Mi gente, República Dominicana está pasando por una situación un poco complicada porque se le está yendo los importantes del medio Dígase el alfa y también a lo foque mi gente, mira lo del alfa y el supuesto retiro del alfa Suscríbete al canal, mira, suscríbete al canal para yo decirte todo lo que viene, o sea lo que viene es interesantísimo mi gente Porque por ahí dije que el alfa, no voy a profundizar de eso, pero lo que viene del alfa es increíblemente grande mi gente Así que suscríbete al canal, da me gusta, suscribirse al canal es seguir, o sea lo que tú estás viendo ahí abajo O sea, dale, y usted le da seguir y ya, y te va a llegar completamente gratis cada video que yo suba a tu celular Con internet, sin internet te va a llegar, porque Urbano de R y YouTube van a hacer todo lo posible para que te llegue totalmente gratis Gratis mi gente, miren El video de que alo foque, que el alfa lamenta el retiro del señor Santiago, de los medios Mi gente, miren, les voy a decir una cosa Pero antes de eso, para que ustedes vean lo serio de todo esto, me gustó muchísimo un mensaje Un mensaje de Amelia Alcántara, si, la chapeadora confesa Que trabaja en los medios de Santiago y que realmente, realmente ha sido una muchacha que personalmente no es dije que yo la admiro Ni creo tampoco que ella empezó en el medio de la mejor manera, pero si se ha podido superar mi gente O sea, crealo usted o no, usted quizá tendrá una métrica diferente de lo que es superarse en el medio o no Pero ella se ha superado y ha aprendido mucho, mira, ella se despidió en cierto modo de Santiago, dice así Me siento agradecida por el cariño y el apoyo incondicional que me han brindado Mi jefe, Santiago Matías, desde el primer momento que me llamaste para ofrecerme trabajo en tu plataforma Desde entonces, me sentí afortunada y agradecida de Dios y de usted Han pasado los años y sigo recibiendo el mismo cariño Hasta puedo decir que hoy, me siento más protegida como usted siempre me ha defendido de alguna u otra manera Cada palabra y consejos es para bien, no le fallaré aún, queda mucho por aprender y demostrar Estos son mensajes de gente que realmente se han sentido agradecida por Santiago Y yo le voy a decir realmente en este video ¿Por quién y por quiénes, por quiénes es que Santiago prefiere mejor retirarse? Le hago la lista Suscríbete al canal porque después de este video lo que viene es más grande Dije que esta semana venimos Ay Dios mío Mire, yo estoy tratando de enconder el micrófono en mi... Pero no puedo Me lo termino sacando O sea, cada vez que yo me guardo el micrófono Porque tengo miedo Se me sale y me dice grabo urbano DJ Topo el primero ¿Por qué? Porque DJ Topo hizo unas acusaciones muy fuertes directamente a Ozuna Que es el dueño de la emisora De que le está bajando línea a Santiago para que no publique el contenido De el despeluño donde le ha montado pila a Anuel y a Ozuna Segundo, el alfa Sí, el alfa mi gente El alfa es el niño y el alfa es Paul De manera indirecta No porque él está haciendo presión Sino porque él Es una ficha En el juego de dominó O sea, en el todo El alfa es un niño querido de Santiago El alfa quiere Lo mejor para Santiago Y sobre todo Santiago quiere lo mejor para el alfa Y a Santiago no le gusta Que al alfa lo estén maltratando a nivel mediático Dígase, Ozuna no Porque Ozuna no está en chisme A Anuel Y él no puede hacer nada Él no puede hacer nada para defenderlo Porque la forma de defender De Santiago A el señor alfa Es lamentablemente disminuyendo a Anuel Es disminuyéndolo a él Poniéndolo al en su lado Mire, usted es un artista Que usted no pega tema Usted tiene que estar con este y con esta Para que usted pueda sonar mediáticamente O sea, la forma de tú eliminar a Anuel Mediáticamente es decirle que él no suena Si no tiene una mujer que sea popular o famosa Para empezar Para no incluir 1500 cosas más Que tú puedes mencionar de él Que es muy repetitivo Y le falta mucho A nivel de creatividad De composición musical Correcto Entonces, el otro es Ozuna Que Ozuna es una víctima De Anuel O sea El aprecio que le tiene Ozuna A Anuel Es el mismo que el alfa Y Santiago se tienen O sea, es una relación Muy pero muy vieja Y es una relación de hermanos Entonces Yo, por ejemplo Yo soy alofoque Y tú eres Ozuna ¿Verdad? Y tú Amigo Para full Anuel Se está matando con mi mejor Para full Que es el alfa Entonces ¿Qué yo voy a hacer? Yo no puedo Yo no puedo Quédame callado Lo que corresponde Entonces Analicen ustedes Ahí mismo Pues yo mejor Me salgo de esto No puedo mencionar a Anuel Porque afecta A mi amigo Ozuna De corazón No puedo mencionar A nadie más Porque no puedo Defender entonces A mi amigo de corazón El alfa O sea Realmente En el aire Que se queda Entonces Santiago Dice Espérate Yo no voy a tener Esta vaina Me voy a quitar Me voy a quitar Y punto Que ya Quien quiera Medir Si realmente Eso es Valiente Eso es De una persona Que sea leal ¿Verdad? Muchas personas Van a decir Que él es leal A Ozuna Y otros van a decir Que es leal Al alfa Otros van a decir Que él es un miedoso Otros van a decir Que es por interés Que lo hace Tú ves Mucha gente va A pensar Muchísimas Pendejadas Pero lo correcto Es Que él Toma la decisión Quizás Más inteligente Porque en este mundo Tú no puedes pedirle A este grupo De animales Diga que se lleven bien Le vas a pedir tú A Noel Que se lleve bien Con el alfa Donde se ha hecho todo Para que se lleven bien Y no se van a llevar bien Más nunca Porque él siempre Le iba tirando el alfa Dime Tú te vas a venir Diga que no Mejor realmente La postura Inteligente Es que ellos Se reúnan Y hablen Y concilien Pero ya Eso no se puede Ya Eso se ha intentado Y no se ha podido hacer Nada Se han visto Y toda la vaina Y el tipo Siempre se coge Cualquier cosa Que el alfa haga Siempre se lo coge A mal Entonces Dime Tú te vas a perder Tu tiempo Y que no Es una situación difícil Difícil ¿Verdad? Entonces Tú te quitas Del día ahí Porque ya La gente Le estaba Reclamando a Santiago De que Diera una postura O sea Dijera su postura ¿Qué es lo que tú vas a hacer Manito? Dime ¿Qué es lo que está pasando esto? Pon tu Da tu postura O sea Asume Una postura Y es una vaina Que tenemos ya un año En eso Eso no es de ahora Ni en enero Ni cuando Anuel vino A Cuando Anuel Vino a lanzar el álbum Con los dioses Ya cuando los dioses Ya había problema No fue de ahí No fue cuando Él bajó Para los frailes No Ya había problema Ya Pero se estaba tratando Porque que el alfa También está fra bien Elía Y que el alfa Le debe muchísimo Agradecimiento Y el alfa No se olvida de eso El alfa Se puede olvidar De quien ustedes crean Pero no se va a olvidar De él No Porque el alfa Lo que tiene hoy en día Aparte de su talento Y de que se sabe mover También Fra bien Elique Lo ha ayudado muchísimo O lo ayudó Entonces Es el problema Mi gente Topo Anuel Alfa Ozuna Los responsables Y me quité Veo algo más grave Bueno Más grave No Mejor Pero muy fuerte Así que ya saben Suscríbanse Y nos vemos A la próxima O sea Hay gente dura Así que sí Como Buloba Que fue entrevistado ahí Pero donde está la entrevista De CX Donde está la entrevista Del alfa Donde está la entrevista Del mayor Donde está la entrevista Con artistas internacionales De Luini No se la dan No porque Luini Sea mal Ni porque la plataforma Sea mala Sino que Todo el mundo Se ha querido Apechar con Santiago Y Santiago Tiene demasiada Presión encima Y donde está Este señor Anthony Quinn Y Anthony Quinn Donde está Anthony Quinn ¿Verdad? Donde está Anthony Quinn Anthony Quinn Nadie le da entrevista Entonces yo lo que Les voy a preguntar A los artistas urbanos Es Que ustedes van a hacer Ahora O sea Ya que Santiago Ha anunciado En cierto modo Como un retiro O sea No lo ha dicho De manera oficial Sino que Santiago No quiere ya Tan ese pampaneo De la música urbana De que Este señor De 68 años Se metió con una de 21 Santiago no está en eso Santiago está en un proyecto De televisión Se ha querido Un proyecto televisivo De a los focos Eso es lo que se había dicho Y él está muy puesto Para lo suyo Pero ya desde atrás Entonces Hay un dolor Que tiene Santiago Que lo ha manifestado Públicamente De que Él siente Siente esa pena De que El programa Sin él no funciona